Siento que doy vuelta por estas calles Busco el motivo de las verdades Un salto grande y no parar Tengo esperanza de no olvidar El momento Este momento Miro que la vida vende de un hilo Niño caminando por el destino Gente que te mira para olvidar Solo respiro para celebrar El momento Este momento Como un gran loco Eso no parará Que da las vueltas Eso no parará Va caminando sin un motivo Eso no parará Esa esperanza que nunca llega El momento Este momento Sigo dando vueltas por estas calles No hay motivo ni verdad Es gente que huye sin parar Vivo respiro para celebrar El momento El momento Este momento Este momento Como un gran loco Eso no parará Que da las vueltas Eso no parará Va caminando sin un motivo Eso no parará Eso no parará Eso no parará Esa esperanza que nunca llega El momento El momento Este momento Este momento La esperanza que llegará Un gran salto sin final El momento No parará El momento Un gran sal Y tú Gracias.